Bueno, un día más haciendo de mis cocillas, un poquito de sushi, mis pescaditos, mis comidas, la cocina. Buenos días a todos. ¿Cómo está el pueblo de Marbelleca? ¿Buena perspectiva para el verano? Bueno, ofrecemos de todo, ofrecemos desde carnes preparadas que traigan para hacérselas nosotros a todo pescado y todo marisco que tenemos, carabineros, pulpo fresco, gambas rojas de denia, langostino de huerva, langostino gris, colas de langostino, rozada, merluza, rodaballo, lengua dorada, alubina, concha fina, armea, boquerón en vinagre, mejillón, pulpo a la gallega, hueva, hueva escocía, zarmón, yo que sé, pues todo eso se puede comer aparte de un anzalarrus, un azarpicón de marisco, variedad de frutos de mar, pero el fruto de mar natural, no de varitas de cangrejo, de ensalada de pulpo, ensalada de hueva, gambas a la tempura, croquetas de pirpi, croquetas de jamón, croquetas de carabineros, tortitas de camarones, mejillón cocido, yo que sé lo que podemos comer y las carnes que quieran traer, pero ¿sabes lo que te digo? Que trabajo demasiado, que ya llevo muchos años de trabajo y que voy tir frito por traspasar todo esto y dedicarme a mi hija que la estamos esperando ya. Bueno, pues vamos a preparar ahora un sushi de tempura con gambas rojas y le pondremos un poquito de hueva de tobico, pondremos un poquito de aguacate y sésamo tostado y crudo, en fin, un variante, un poquito de daico, una variedad, un poquito de todo. Si me pongo a hacer sushi, si me, mira lo ves, en el momento en que me pongo ya están preguntando, si me pongo a hacer sushi, hasta que no acabo la ropa no paro, y si me meto en la cocina, pues, no me dejan ni de hacer sushi, ¿qué te digo yo? Sale todo, la verdad, la zamburiña, el pirpi, la ostra, el salpicón de marisco y de pulpo, las gambas a la tempura, las ensaladas rusas, eso sale bastante, y después por los pescados a la plancha, más que nada, muchos pescados a la plancha. Y nada, vamos a acabar este sushi para que podáis presenciarlo, ¿vale? Los otros días, mi amigo José Andrés, le estuve contando, porque él no es que no sepa hacerlo, pues vamos, Dios, Andrés nos daba hacer un boquerón que venga otro y lo haga al lado de él. Pero le estuve contando quién y cómo y por qué lo sacó al mercado. Y bueno, pues ahí estuvimos cantando la historia que me dijo, dice, pues la vamos a publicar, se la daré a algún amigo periodista. y la sacaremos a publicación. y la sacaremos a publicación. Gracias por ver el video. Lo que quiera el cliente, según el pescado que el cliente quiera, como lo quiera, la condimentación que le dé la gana, pues así lo vamos haciendo a gusto del cliente. Vamos a cerrarlo, lo presentamos y lo vemos acabado. A gusto del cliente, gambita roja, gamba a la tempura, un poquito de wasabi, hemos dicho también la hueva de tobico rojo, hemos puesto un poco de sésamo tostado y crudo. Y nada más. A comer.